Buenas tardes señor presidente, señora secretaria, convenio marco, distinguidos delegados de las partes, miembros de la OMS, sociedad civil, señoras y señores, muchas gracias por la oportunidad de intervenir. La vida siempre evoluciona y conforme evoluciona la vida, debe evolucionar por ejemplo el convenio marco para el control del tabaco. Una frase que sin duda refleja el significado y visión de un gran líder que dedicó los últimos años de su vida a la implementación y evolución de este convenio. Así es, este líder que partió el primero de mayo de este año y al que muchos recordarán, Yul Francisco Dorado Mazorra, de Corporate Accountability International, de quien me siento orgulloso de ser su hijo y de continuar llevando en alto su legado en compañía de su organización, proyectaba el convenio marco como un instrumento vivo y de permanente evolución, que poco a poco debe ir invitando y motivando a las partes y a quienes aún están pendientes por ratificar el convenio a implementar cada uno de sus artículos en orden a mitigar la pandemia del tabaquismo y a propender por la eficacia del derecho a la salud pública. Así pues, en correspondencia con la visión de mi padre Yul Dorado y en nombre de Corporate Accountability International, quisiera aprovechar esta privilegiada oportunidad para invitar respetuosamente a todos los delegados de las partes a que sientan el latente llamado del convenio a continuar evolucionando, considerando en las discusiones y por supuesto respaldando tres de nuestros objetivos que están en línea con la agenda que se tiene prevista para esta séptima conferencia y que respectivamente se refieren a mantener las tabacaleras por fuera de la salud pública y de estas reuniones de las COP. Segundo, adoptar nuevas medidas para promover el artículo 5.3 del convenio a nivel mundial y por último responsabilizar a la industria tabacalera a través del artículo 19 del convenio marco para el control del tabaco. Como pueden ver, los anteriores objetivos de Corporate Accountability International, con los cuales el espíritu de mi padre Yul Dorado está presente, están en total armonía con la evolución que el convenio marco demanda en esta séptima conferencia. La responsabilidad de continuar mitigando la pandemia del tabaquismo y de dar ejemplo de su compromiso con la salud pública está en sus manos, respetados delegados. No permitan que la confianza de millones de personas que sufren los efectos letales y nocivos de la pandemia del tabaquismo y que desde luego celebran su compromiso con la aplicación de los objetivos mundiales relativos a las enfermedades no transmisibles y los derechos humanos de la agenda para el desarrollo sostenible se vea defraudada. Corporate Accountability International está más que dispuesta a apoyarlas en este camino. Muchas gracias.